Música Hola que tal, como te va? Sabes yo te quiero preguntar Hace mucho que ya no te veo Tras unos días me volví a mirar Fue mucho tiempo que tú me esperaste Y fue muy lúpido algo a escuchar De tus palabras me lo suplicaste Diciendo que siempre me vas a esperar Después haces que tú te mataras Tenías tu foto conmigo nomás Tu duermo con tu yo lo viví Quiero que no me vas a ir conmigo a cantar Y preguntaste por qué Por esa tonta te caí Quiero una amiga y yo le confiaba Te dije todo cambio cuando alguien te enamoró Que con tu primo yo te engañaba Y te juro que no me vas a ir conmigo Entre los dos nos aprendimos a amar Sabes de mi cantos que cautivaste Cuando la primera parte de mi cantos que no me vas a ir conmigo Cuando la primera parte de mi cantos que no me vas a ir conmigo Quiero una amiga y yo le confiaba Te dije todo cambio cuando alguien te enamoró Que con tu primo yo te engañaba Y te juro que no me vas a ir conmigo Llorando su fin que dice se acabó Y te juro por Dios que no me vas a ir conmigo Y te juro por Dios que no me vas a ir conmigo ¡Por esto! ¡Por esto!